¿Cómo se sabe quién es el top 1 en Colombia? Pues yo a las veces que he sabido quién es el top 1 de España o quién es el top 1 de tal país es básicamente porque estaban en el ranking pues en un top muy alto o sea por ejemplo Karma cuando yo sabía que era top 1 de España era porque en el ranking mundial estaba top 3, estaba top 10 y entonces simplemente era cuestión de saber que los que estaban más arriba no eran españoles y como eran muy pocos pues era fácil de saber entonces básicamente yo lo he sabido de esta forma pero no hay como una manera de saber cuál es el top 1 de todos los países estaría guapo que me tiran un ranking individual de cada país la verdad pero es complicado de que lo metan se me ha quedado nada ¿no? venga vamos a pillar esto vale, 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 bien tenemos que defender... ¡ah! ¿no hemos pillado la B? sí, 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 pero nos la están pillando creo que la defendemos ¿no? sí vale, le defendemos la C no, 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 sobrevivo perfecto ¿por qué nacen ya por ahí al final? si tienen solo la A no lo entiendo, alguien se habrá metido el respawn imagino o algo perfecto, hay que defender la B que la quieren pillar ¿eh? perfecto, viene uno por atrás perfecto, la B, la B, la B, la B vale, vale, vale la cuestión es defender B porque si me llego a motivar y lo llego a rushear me mataban entre todos y quizá pillaban la B ¿sabes? y ya luego pillan la B, nos pillan respawn y nos hacen lo que quieren básicamente he pillado la primera arma que he encontrado en el suelo y... ¡ups! ¿dónde vas? está apuntado muy lento tío pues no tengo ágil es que está muy cheta este arma, yo creo que le tienen que bajar ahí, falla, la cadencia quizá le tendrían que fallar a esta arma vale, una doble ahí, dime que no pillan la B por favor han pillado la B tío bueno, en verdad no pasa nada porque ya se va a acabar la primera parte no van a hacer casi puntos así que dentro de lo que cabe joder, este arma ha empezado a disparar muy temprano tú vale, vale, estamos bien, estamos bien aunque el primero de su equipo tiene 17 kills, eh 17 a 9 que va el primero de su equipo flipa se la está sacando no, estoy solo en B tío nadie de mi equipo ha venido a B, tú creo que eso es una cagada en este mapa, eh creo que tendríamos que haber ido a B, creo ¿cómo que Vitor? ¿cómo que Vitor? vosotros si estáis viendo la partida, ¿no? ¿creéis que es para Vitor esta partida? yo no creo que sea para Vitor, la verdad imagino, no sé qué está pasando, la verdad hostia, tú vale, ya entiendo los tres últimos de mi equipo van fatal no entiendo cómo la verdad, pero pues sí joder venga, ahora que no hay Vitor aún podemos remontar con el Vitor, obviamente banderas pocas, ¿no? ¿qué haces ahí tirado? ¡ah! me revienta este a ver, vamos ganando aún, eh solo que tenemos que pillar una bandera, claro si no pillamos una bandera, estamos en la mierda pero vaya, que ese Vitor no pintaba nada en la partida, yo creo, vaya ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? se estaría curando o haciendo algo, vaya tío, es que van muy negativos los tres últimos, pero ¿por qué? mira que hemos pillado una bandera, vamos, vamos, vamos sabía que tenía un tío al lado pues están pillando la C y hay que priorizar las banderas aquí encima he visto un escudo venga, va, que creo que ganamos el final y todo, eh me hacemos triple por la cara venga, 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 venga bueno, bueno me la he jugado mucho ahí uff, ganamos el final menos mal, si es que yo no sé cómo íbamos a perder esto menos mal, tú bien, cristal y ahí es que nos han sacado un VTOL yo es que no no lo asimilo aún, ¿no? no lo asimilo, no lo asimilo bueno gente, la verdad que me parece bastante extraño que el equipo rival se saque un VTOL pero que no gane la partida, ¿no? me parece que son cosas bastante contradictorias pero, pues bueno, así fue la partida una partida bastante extraña a mi parecer y nada, por aquí os dejo otra partida que también fue del mismo directo recordad que siempre hago directos en Facebook una partida la cual está bastante complicada de ganar ya que algunos me decís que os aburren estas partidas que se ganan pues fácilmente entre comillas, ¿no? queréis partidas más peleadas pues aquí os dejo una de ellas espero que la disfrutéis como siempre un buen like se agradece muchísimo si eres nuevo también te invito a que te suscribas y vamos con ello voy a descansar un ratillo y ando para el torneo vale, ya ha saltado el de la ligera de Atalaya ahí está hola, bravo, tú ¿hay otro en bravo? ah, no, no, no esta es más que caliente, ¿no? ¿qué ahora me podríamos decir? no, más que cansado ya porque es que no doy ninguna ya o sea, has pasado ya o sea, demasiado caliente ya, ¿no? sí, sí, me he pasado ya hemos pillado, hemos pillado, bien señores vamos, vamos pillamos triple sí, sí, tenemos que intentar reventarlos estos lo máximo que podamos vale, pillo o sea, defiendo, bien la, la, la por Dios, equipo a ver, tenemos la B que eso está bastante bien pero claro, en este mapa ya se sabe vamos, vamos, vamos ah, ya me ha visto el tío claro, porque tiene un nuevo V hay que empezar a petar cosas dime que no pillan la B pero cómo ha pillado oh, lolo, que cuánta gente hay ahí deslizándose pero la han hecho muy bien, tío se han metido muchos pero la pillamos nosotros ahora, creo, ¿no? o no hostia, hostia, hostia esta partida es una locura, ¿eh? esta partida me está gustando, ¿eh? ¿no te está gustando? no, me está, me está sí, sí, sí es una locura menos porque nos están haciendo triple todo lo demás está muy bien tío, tío, tienen demasiados UAVs, tío ¿por qué? no lo entiendo ¿tienen muchos UAVs? es una run chavales, que es una run tiene un montón de UAVs ¿qué pago más traigo? ¿qué pago más traigo? ¿qué pago más traigo? ¿qué pago más traigo? he ido ganando en verdad hace nada, tío no sé qué ha pasado ¿qué pago más traigo? ¿estos han pensado que es un torneo o algo? sí, estamos con el Chia es la segunda partida que echamos con él vamos a ver si echamos alguna segunda ahora el karma ha dicho que era su última partida pero porque lleva mucho más rato que yo jugando ya está cansado bastante más lleva de las 3 de las 2 sin parar a ver, yo he dicho que esta era mi última pero es que la verdad que me apetecería grabar partidas con Chia para subir al canal y esta no tiene pinta que la vaya a subir a no ser que metamos una remontada de la vida pero ojo que se puede remontar porque he metido un escudito milagroso he dejado de disparar, tío soy monger yo creo que se ha bugueado esta partida y salen UAV ya por la cara mira, ellos también los petan los UAV y de repente tenemos triple nosotros, tío que no se entiende este mapa vale, este ha defendido van a ir a por la A esta no va a dar la A ah, ya es un poco tarde, tío joder, había otro me lo he comido uy, la C, la B, la B la C, madre mía madre mía, tiene un escudo el escudo está chetado, en verdad, eh no veas, el fucking escudo, tú joder, tío ah, un tiro se me ha quedado, tío que putada el Chia va 3 a 10, tío es que yo creo que es por el por el server o algo, sinceramente o sea, puede tener malas partidas pero ya que dar 3 a 10 yo creo que tiene mal pingo o algo, sinceramente, eh porque yo el otro día estaba jugando con él y estaba en su server y también me he pillado unas rayadas, tú hemos pillado la B, o sea nos han destrozado la van a pillar ellos ahora, claro tío, revivo y ya me están disparando no tiene sentido este momento, gente buenísima pues ahora a defender como cerdos, tú vale, 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 me he defendido B ojo que la ganamos al final, parece se me ha ido la mira, gente se lo mataba pues venga, pillamos, eh vaya partidita, tú vaya partidita, tú más sufrida muerto el de A y dos más pillamos A ahora este mapa no tiene sentido, gente de verdad, no tiene ningún tipo de sentido ningún tipo de sentido nooo, va de arriba está una bala está la bala ahí está madre mía, tío madre mía me he sacado el discote con la última kill y todo, ¿sabes? joder, tú joder cristalista en el otro equipo el ser de Europa es el más difícil después Asia la verdad eso sí que no tengo ni idea cuál es el ser más difícil no quiero tampoco hablar sin saber wow Asia es el más difícil seguramente hay unos chinos ahí yo también imagino que será Asia porque los chinos ya se sabe, ¿no? los chinos con los 10 dedos, tío jajaja van a estar los 20 dedos y todo el karma y el flaco se le han sacado bastante, la verdad han hecho casi 5.000 puntos